¿Qué pasa, carnales? Ya estamos aquí, un nuevo video de True Football National Manager con la selección de Montenegro. Bien, chicos, pues el día de hoy vamos a jugar contra las selecciones estas que supuestamente vamos a enfrentar el día de hoy, que supuestamente ya lo vieron en el video anterior, en la clasificación para el Mundial de México-Estados Unidos-Canada 2026. Esperemos a ver si tenemos la gran suerte después de clasificarla ahí, pues esto nos comería muy bien, ya que supuestamente cuando clasificamos al Mundial aumenta la reputación de la federación, para así tener más jugadores, más jugadores estrellas, porteros, defensores buenos, etc. Bien, chicos, vamos a jugar contra la selección de Irlanda del Norte, pues bueno, a ver, 24 jugadores tengo. Y bien, chicos, ¿qué podemos sacar? ¿Podemos sacar a este? Sí, este lo podemos sacar, para jugar el encuentro que va a ser contra Irlanda del Norte, para ya meternos en el partido. Ojalá hay que ganar, supuestamente hay que ganar este siguiente encuentro, y también que hagan los siguientes equipos como son los más fuertes, como Dinamarca y Francia, que son los únicos que pueden ser la promesa, algo así. Chicos, pues ya estamos listos para enfrentarlos contra Irlanda del Norte, así que mucha suerte para nuestros jugadores que ojalá se la rifen. Esperemos que se la rifen con todo, con todos sus poderes. Así que pues, vamos a meternos en el partido ya, a ver, ¿qué se nos da el equipo del Montenegro? Vamos Montenegro, vamos por ese Mundial. Queremos estar en México, 2026. Depende de la cancha que vayamos a jugar, porque son solamente tres países que van a estar jugando. O sea, ya tres países confirmados que llaman a jugar en el Mundial, como ya son México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues ya nos metieron uno a cero. Sería vergonzoso perder contra ellos, a pesar de que no, pues como no llevan ni un punto, bueno, solamente llevan un punto, 100% eliminados, 100% real que estén eliminados, eliminados, la selección de Irlanda del Norte. Vaya fracaso que se acaba de ventar. Bueno, puede tener razón esto. Así que pues, vamos ganando dos goles a uno. Uy, casi lo tuvo ahí, Esteban Magusa. Bueno, este, para ya rebajarnos, pues vamos a, ¿qué juega Esteban? Esta posición. Bueno, voy a dejarle este, que juegue. Los que han anotado fueron Esteban Magusa y Adam Musar. Bien. Entonces... Ya se, ya se vienen los minutos 80, ya están los minutos 80. Hay que aguantar. Ojo. No me lo puedo creer. No me lo estoy creyendo. Ojo. La tuviste ahí, la tuviste ahí, tío. No me lo estoy creyendo. Le van a sumar un punto más. Bueno. No hay que, este, enfadarse. Pero por lo menos, el resultado ha sido justo para... Por lo menos hemos sumado un punto, ahí está. Hemos sumado un punto. Así que, pues, el siguiente encuentro será con Kosovo. Bueno, estamos empatados en puntos. Pero esta vez somos el primer lugar. Bueno, la selección, yo creo que la selección de Dinamarca ganó. Sí. Ha ganado Dinamarca, este... Dos goles a uno a Gibraltar. En la cual Kosovo le da la sorpresa ganándole a los franceses. Wow, chicos. Vaya victoria. Sí, imagínate. Imagínate que hubiera pasado esto en la vida real. ¿Cómo reaccionaría a los franceses? No, este partido fue malísimo. Malísimo. Bastante fácil para ganar. Qué desagradable. Qué vergüenza para los jugadores franceses. Chigar a su bestia. Bueno, pues vamos a jugar contra Kosovo. Bueno, Kosovo es una selección que tiene jugadores... Algunos de 70. Tiene unos jugadores ya editados. Y pueden ser unos de 60. Así que bastante igualado en... En supuestamente... En puntos, algo así. Bueno, el nivel que tenga. El nivel que tenga Kosovo puede tener la razón. Y como lo han ganado los franceses... Tan sorprendidos... Pues bueno. A ver... La rechazo. Tío. Bueno, menos mal. Menos mal que lo has atajado. Me está sorprendiendo. Me estoy empezando a quejarme un poquito. Porque no estamos atacando nada. Vamos. Es que de verdad. Tres ataques consecutivamente. Y... Y nada. O sea. No conseguimos ataques. Es... Es... Es flipante. Es bastante flipante. Que... Que... Que cada vez que llega Kosovo es... Es flipante. Vamos. Chicos. Hay que conseguir el segundo gol para ya tranquilizarnos. Van a estar más metidos en la gratificación al mundial. Bien. Así que pues... Voy a cambiar a Mirko Ivanovich. Aunque no sea su posición. Pero lo pongo. Ay, perdónenme. Vamos. Vamos ahí. Montenegro está ganándole a Kosovo. Que nos mantiene todavía en el primer lugar. Bien, chicos. Vamos allá. Vamos, Montenegro. Se viene el tercero. Y casi lo mete ahí. La perdiste. Perdiste el balón. Perdiste la concentración. Lo veo. Bastante. Que vamos a ganar ya. 100% real. No fake. Vamos allá. Montenegro gana. Dos goles a cero. Que todavía siguen. Vemos mantenernos en el primer lugar. Bien, pues el siguiente encuentro va a ser contra los daneses. Así que ojo. Chicos, pues ya estamos en la primera posición con 16 puntos. Con 15 goles anotados y 4 goles en contra. Bien, entonces el siguiente encuentro va a ser contra los daneses. Así que cuidado con este equipo que puede prometerme que me va a ganar. O tal vez le podemos darle un bailecito. Bueno, así que ojo con los franceses. Que me pueden quitarme el puesto en caso de perder. Pues bueno, eso sería por goles. Como lo pueden ver. 6 goles en contra y 11 goles anotados. La selección francesa. Mientras que Dinamarca tiene 9 goles en contra y 12 goles. Bueno, bastante bien. Mientras que mis números están muy bien. Vale, entonces vamos a enfrentar a los daneses. Bien chicos, pues ya va a comenzar el partido allá en Dinamarca. Así que pues bastante difícil. Lo veo. Pero podemos darle un bailecito. A ver si le podemos ganar. Tenemos que ganar este partido. Todos, obviamente. O sea, imagínate que si Francia ganaría todos. Los tres partidos. Se nota que va a ganar. La selección francesa a los tres partidos. Autogol. Autogol de Montenegro. A favor de Montenegro. Nos dio un regalito. De rebote, tío. En serio, tío. En serio. Que me meten este tipo de goles tan absurdos. Es muy absurdo, tío. Bueno, estamos empatando. No pasa nada. A ver, si nos empatan no sucede nada. Pero por lo menos si gana Francia. Se nota que va a ganar. Porque no vi los encuentros de Francia. Así que pues. Vamos ahí empatando. Bien. Entonces pues vamos a. Tener que cambiar a alguien. Un riesgo. Bueno. Ya que no ha notado casi nadie de mi equipo. Que porque solamente un autogol ya está. Yo creo que te voy a dejar Esteban Magusa. Y va a jugar Esteban. Celal. Se va Lich. Se va Lich. Oh, cuidado. Híjole. Me lo he notado. En contraataque. Algo así. Menos mal. Corner. Casi. Bien. Vamos. Otro. Otro. Un punto que sumamos. Por lo menos sumamos un punto. Por lo menos no hay que perder. Supuestamente puntos. Es lo que más se puede notar. Bien chicos. Hemos empatado. El resultado sorprendente. Todo el mundo esperaba que perdiera. ¿Qué puede decir al respecto? Pues bueno. Lo hicieron muy bien mis muchachos. Pero le voy a poner esto. Será nuestro mejor día de hoy. Bien. A continuación. Pues se viene. Lo chido. Vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar. A la peor selección de Europa. Bueno. El peor de Europa es San Marino. Pero claro. Que obviamente es San Marino. Pues bueno. Vamos a enfrentar a Gibraltar. Es bastante fácil. Que obviamente no tenemos que empatarles. Ni perder contra esto. Imagínate si hubiera perdido contra esa selección. ¿Habrá lloros? Probablemente. Sí. Y bien. Pues la selección francesa. Lleva 8 goles recibidos. Este. En contra. Y 14 goles anotados. En la cual. Dinamarca. Pues tiene 14 puntos. Pues todavía tiene posibilidad. Ya que solamente quedan dos partidos. Y los próximos que se van a enfrentar. La selección de Dinamarca. Será. Con Kosovo. Lo dudo mucho que ganen. Y pues bueno. El próximo va a ser contra. Irlanda del Norte. Y mientras que Francia. Se enfrentan contra Irlanda del Norte. Menos mal. Así que pues. Les dejan estas selecciones. Que por lo menos. Por lo menos tengan fuerza en el fútbol. Bien. Pues ya estamos. Para ya disfrutar. Este partidazo. Claro. Que sí. El mejor partido. Que se va a dar el momento. Para la selección de Montenegro. Porque obviamente. Les va a ser goleada. Así que. 100% real. Que. Victoria asegurada. Pero esperemos que no se nos líen. Uh. Se les hubiera metido eso. Por lo menos lo felicitará. Algo así. Vamos. No es tan difícil. Este portero. Ni siquiera el portero es tan bueno. Estuvo alerta. Ojo con las paradas. Ojo con sus paradas. Otra más. Otra más. Tú. No me puedo creer esto. No estoy creyéndome esto. Vamos. Se puede. Es el momento. No la pierdan. No la pierdan. Ching. Vamos. Vamos allí. Dios. Dios mío. Yo pensaba que iba a ser un partido. De goleada. Yo pensaba que iba a ser un partido. De goleada. Vamos chicos. Hay que hacer tres más. No marques fuera de lugar. Inbécil. Bah. No voy a celebrar ese gol. Porque ha sido lamentable. Lamentable. Claro que sí. Vamos. Tres a cero. Por lo menos tenemos que hacer más goles para asegurar la primera posición. Hay que hacer más goles para asegurar la primera posición. Para mantenernos en la primera posición. Si Francia nos arrebata. De que ojo con los franceses y los daneses. No he hecho cambios. Ya hizo cuatro cambios en la selección de Gibraltar. Ya hizo cuatro cambios. Bueno. Está bien. Que haga cambios. Es normal. Mientras que no he hecho ningún cambio. Solamente estaba ahí concentradito. Pues bueno. Hay que cambiar a estos tres. Tres jugadores. Ya está. Bien chicos. Cinco. Sí. Vamos. Podemos asegurar el mundial. Tenemos que anotar siete más. O ocho más. O hasta diez. La pierde. Vamos. El sexto. Sí. Vamos ahí. Estamos. Estamos cerquita. Estamos cerquita del mundial. Estamos cerquita. Estamos allá. Estamos allá. Así que pues. Seis a cero. Palizón. Que le acabamos de dar. Bien chicos. Pues buenas noticias. Pues estamos nuevamente. En el mundial de México. Estados Unidos. En el mundial de México. Y pues bueno chicos. La selección de Irlanda del norte. Le dio la sorpresa. Ganándole tres a dos. A la selección francesa. Vamos. Montenegro. Gracias Irlanda del norte. Gracias por ganar ya a los franceses. Vamos allá. Estamos. Dos veces. Somos dos veces mundialistas. De manera consecutiva. Dos mundiales. Que ya vamos a ir. Los espero. Ahí mexicanos. Los estoy esperando. Ahí mexicanos. Por lo menos a viajar a México. A Estados Unidos. A Canadá. No sé dónde. Vayan a ser los partidos. Ojalá. Que la mayoría. Seguen en México. Yo espero partidos. Allá en México. Porque supuestamente. Es lo que vamos a. Disputar. Esta. Esta competencia. Bien. Para ya. Este. Jugar. La última. Fecha. Pues vamos a enfrentar. La dirección francesa. Bueno. 100% confirmado. Que Montenegro. Ya es 100% mundialista. Vamos Montenegro. Sí. Claro que sí. Vamos Montenegro. Bien chicos. Vamos a enfrentar. A los franceses. Ya para tranquilizarnos. Si nos derrota. Son 19 puntos. Para Francia. Pero no me alcanza. Para nada. Porque ya tenemos 20 puntos. Bien chicos. Me alegro mucho. Me alegro mucho. De que ya estamos. En el mundial nuevamente. Bueno. Anotó. Kylian Mbappé. Anotó. Kylian Mbappé. Uy. Dios mío. Ya me. Ya. Este. A partir de. Del minuto 5. Ya. Dos soles a cero. Bueno. Da igual. Da igual que nos derrote. Este. Francia. Da igual. O sea. Solamente por allá. Bueno. Si me golea. Este. Seis goleos a cero. Así que. No es para cabrearse. Vamos a perder tiempo. Vamos a perder un poquito el tiempo. Ya para. Este. Y también tenemos que jugar defensivo. Para. Por lo menos. Este. Este. Que no nos. Humille. Tanto. Para que no. Obviamente. Dios. Con Mbappé. Mbappé. Así que. Anotando. Hay que hacer cambios. Bueno. Con los defensores. No sé si lo hago. Con los defensores. Porque. Obviamente. Están consiguiendo. Mucho ataque. El equipo francés. Así que. Pues. Este. A ver. Solamente. Es un partido. Nada más. De relleno. Aunque. Solamente. Este. A ver. No hice ni siquiera un cambio. Vamos. Call de Montenegro. Pero. Bien merecido. La victoria francesa. Bien merecido. Porque. Solamente. Esto va a jugar por el. Supuesto. Playoff. Ya en el próximo video. Este. Ya. Este. Voy a hacer lo mismo. Que supuestamente. Hice un video. Relacionado. Con quienes van a ir al mundial. De. Qatar 2022. Haré lo mismo. Esta ocasión. Así que. Mucha suerte. Para estas elecciones. Los latinos. Las elecciones latinas. Mi selección mexicana. Ojalá. Que estén. Bueno. Ah. Selección mexicana. Ah. Si. Ya está. 100% en el mundial. Es porque. Es en la función. No obviamente. No necesita. No necesitaba. Decir eso. De demonios. Dios. Que se me salió por ahí. Bueno. Pues haré estos últimos cambios. Ya. Para que. Para ya. Este. Para que jueguen ya. Bueno. En un minuto. Ya está. Bien. Chicos. Estamos en el mundial. De México. Estados Unidos. Y Canadá. En el año 2026. Me alegro mucho. De que ya estamos. Aquí. Nuevamente. En el mundial. Así que los voy a esperar. Ustedes. Seleccionados. Quienes voy a enfrentar. Así que pues. Espérense. En el. Gran momento. Que estados. Están esperando. Bueno. Antes de. Para ya terminar el video. Pues vamos a ver. Quienes han. Ido. Pues al mundial. De Europa. Vamos a revisar. El grupo A. Alemania. Ha ganado. Alemania. Y su derecho. A ir al mundial. Ok. Felicidades. Los alemanes. Los nazis. El siguiente. Sería. Bélgica. Mientras que Turquía. Se va a jugar. Por el playoff. No lo sé. Siempre hay cosas extrañas. Con la UEFA. Así que pues. Los italianos. Ganó. Su derecho. A ir al mundial. Así que. Bien. Felicidades. Italia. España. Bueno. Con los españoles. Grande los españoles. Enhorabuena a los españoles. Tío. Que vayan a ir al mundial. De México. Estados Unidos. 2026. Mientras que el siguiente. En el grupo E. Sería Suecia. Y bien. En el grupo F. Está Croacia. Con 25 puntos. Bien. Enhorabuena a los croatas. Y el siguiente. Somos nosotros. Serbia. La selección de Serbia. Mi selección favorita de Europa. Claro que sí. Está en el mundial. Me alegro mucho por los serbios. Vamos. Selección de Serbia. Así que. Enhorabuena. Bien. Pues. Inglaterra. Está en el mundial. Mientras que Países Bajos. Se va a jugar por. Supuestamente el playoff. Y bien. Chicos. Está la selección. De Ucrania. Que placifica como primero. Enhorabuena. Los ucranianos. Bien chicos. Hasta aquí. Lo voy a dejar. El video de. Perdónenme. Es que. De verdad. Dios. Es que siempre se me salen estas cosas. Bien chicos. Hasta aquí. Lo voy a dejar. El video del día de hoy. Si les gustó. Suscribirse. Para más. Truel Fútbol Nacional Manager. Supuestamente. Yo me despido. Y nos vemos. Hasta la siguiente. T. T.